Ahorra tiempo y aderita el débito automático de tu cuota social. Deberás ingresar en www.centralnorte.com.ar y cliquear en el botón Asociate que se encuentra en el margen superior derecho. Serás redireccionado al portal de socios. Allí deberás ingresar con tu DNI y contraseña. A continuación, deberás cliquear en el botón Autogestión donde podrás consultar el estado de tu cuenta corriente, modificar tus datos personales y adherirte al débito mensual para evitar finas y tener tu cuota al día. Allí, se te solicitará que confirmes la adhesión y deberás completar el formulario con un teléfono de contacto y seleccionar el medio de pago. Recordá ingresar una tarjeta que uses habitualmente y que posea fondos en el caso de seleccionar una tarjeta de débito, ya que de lo contrario será rechazada. Para finalizar, tilda la casilla de aceptar términos y condiciones de uso y cliquear en el botón Suscribir. Si la transacción fue satisfactoria, se mostrará en pantalla que la adhesión al débito fue procesada correctamente y recibirá su e-mail con la solicitud aceptada. DPS Y 에 en la 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 Gracias.